buenos días buenos días buenos días a mi gente de youtube ayer no le subí no le pude subir ni a tiktor ni a youtube hoy nos vamos rápidamente palé derecho para el vip 0737 0737 a ver y se lo enseño los números que yo subí al vip ayer cuatro numeritos y el palé como siempre miren véanlo ahí 9 20 737 y se lo ven 0454 0454 eso fue lo que le subí al vip no le subí ni a tiktor ni le subí a youtube ayer vámonos hoy vámonos con lo de hoy ya se inscriben los que no se inscribieron en el vip ya luego ya para la próxima se inscriben vamos a hacer un vamos a hacer una membresía para esa gente que no pueden pagar el vip que me vayan tirando la gente que no pueden pagar el vip mil pesos la membresía para tirarle los números ahí todos los días hacer un grupo y tirárselo mil pesos la membresía para esa gente que no pueden pagar el vip así que vamos vamos a arrollar hoy 08 fui con el 08 con tres numeritos con tal como 08 80 solo y estás el 08 con el 13 y está el 80 con el 31 ese número tan fuerte los 4 segundo numerito 13 y tercer número 49 vale me voy con el palé 23 73 usted sabe que ese 23 también está como 32 porque los números fuertes son porque están al revés de derecho siempre se lo he dicho arrollen con esos tres numeritos metan mano cuídense mucho si les quiere pila y ya saben lo de la membresía me vayan tirando el mismo número que tienen ahí para hacer una membresía para hacer un grupo aparte en mil pesos mil pesitos de allá en santo domingo van a ser los miembros que van a estar siempre ahí esa membresía así que cuídense denle like compartan vamos a seguir creciendo cuídense mucho les quiere pila